¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid V y estamos aquí en The Phantom Pain enterándonos un poco de la misión que vamos a llevar a cabo, así que bueno, sin más, uyuyuy, ¿quién está? un momentito aquí, ah, vale, vale, es verdad, es verdad que le cambiamos el vestido, digo, no estaba emplateado, no, 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 al final no bien, hoy, aunque no lo habéis visto mucho, porque en el episodio anterior, pues la verdad es que no hizo tanta falta sí nos marcó algunos objetivos, pero ya está, así que bueno, ahí se ha quedado en fin, no he jugado nada después de haber grabado el anterior episodio, que no lo he grabado hoy, lo grabé ayer, creo, antes de ayer y, 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 ¿qué va a pasar? pues nada, misiones, lista de misiones, tenemos todos, pero primero la primera y luego la segunda en este caso la sangre es muy densa, uyuyuy, uyuyuy, y por ello, por el nombre de esta, de, bueno, de esta misión le vamos a poner a esta chica, a esta quiet eh, pues, eh, el vestido este, o le la ropa de, de sangre, o como se llame, la verdad así que nada, seleccionamos a a la compañera, el uniforme, hoy no sé qué me pasa en la... estoy raro estoy raro, en fin tenemos aquí el de, eh, el de sangre y yo, en cambio, me voy a cambiar el francotirador para ponérmelo, eh, con silenciador pero, eh, sin que duerma y ojo, el brazo cohete no lo probamos y a ver si lo probamos hoy así que nada, una vez dicho esto iniciamos cuanto antes episodio 18 la sangre es muy densa ¿y cuál densa es? pues no lo sé habrá que verlo, ¿no? y descubrirlo así que nada, aquí está Snake sí señor hay seis objetivos nuestro contrato dice que hay que matarlos a todos el cliente general que los dirigía vale, los quieren muertos para evitar que hablen vale bueno, en este caso os tengo que decir la verdad en este caso ya he jugado dos o tres minutos al juego a esta misión y lo que pasa es que he visto que es una misión de bueno, como yo las quiero hacer yo no quiero matar a a estos seis notas yo lo que quiero hacer es extraerlos ¿no? porque serán buenos, supongo y por ello me he salido y he abortado la misión para cambiarme el arma y como veis ahora tengo la del silenciador con para dormir al igual que Quaye también tiene la de la mariposa que duerme yo que sé ¿para qué? para dormirlo y no matarlo porque no quiero matarlo y os adelanto que hay un tanque hola mujer aunque creo que Quaye no disparaba mucho en el campamento la verdad no sé muy bien por qué pero bueno el objetivo es sencillo tenemos que cargarnos a seis supuestamente lo voy a mostrar supuestamente uno está aquí y otros cinco están en la mina obviamente he jugado nada me he adelantado aquí he visto que que Quaye se lo estaba cargando más o menos porque vino un helicóptero y demás y un tanque y no mola no mola porque no lo creo hacer así y como Quaye está en plan para cubrirme y si me acerco mucho pues se carga los que están al lado entonces claro como me tiene silenciador la gente sospecha pim pam pim pam no lo sé da igual pues mira mejor así bueno 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 cuidado 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 lol 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 no muy bueno este tiene que ser el tanque este tiene que ser el tanque este tiene que ser el tanque tu no tenía ni idea o sea dije que venía un tanque pero realmente no no sabía ni de donde venía ni nada así que fijaos 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 uuuh uuuh que ha pasado que ha pasado uuuh ostras pues chaval genial me alegro mucho haberlo abortado y demás pues ya está y me alegro mucho sobre todo me alegro de haberme equivocado porque fijaos además todos los focos que estaban apuntando para allá genial 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 eso sí hay que tener cuidado entonces con helicóptero que no sé donde está sé que venía aquí está a ver a ver si lo puedo lo puedo marcar o no helicóptero vale el helicóptero está por ahí míralo ahí está y ahora hago así pum pum y pa lo marco con L2 no puedo marcarlo con L2 ya con L2 tú ah amigo mío ahora sí y ahora y ahora ya mejor dicho lo tenemos fijo además no pasa por aquí no no me jorobes no me jorobes quién coño me ha visto tú quién me ha visto tronco ah ese de ahí pero creía que era un monigote tronco tío el helicóptero el helicóptero me cago en panini tronco que joder joder o sea yo flipo tío es que flipo con la mala suerte o sea había pillado a la mierda esta pero no había pillado al nota no venga hombre voy a punto de control claro tío claro no tiene casco por lo tanto debería pillar y voy a hacer que pille con el franco porque si no perfecto perfecto no ahora si muy bien ahí se da cuenta no cuidado ya sabía yo que aquí había al aunque sea un muñeco vale y ahora el señor este por si acaso porque puede ser cosas de la vida ahí no hay nada no son plantas o algo vale por cosas de la vida lo voy a llevar un poquito más para acá ¿para qué? pues para llevarlo para fulltonearlo para llevarlo un viaje venga a volar vale se refiere al helicóptero que está ahí muy bien pues nada vamos por aquí tenemos que encontrar encontrar uuuh 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 ahí si hay un madre mía están todos en A plus vale si viene para acá sería genial porque así me lo puedo cargar genial se acerca ya viene y allí hay otro ¿no? ahí hay otro vale pero parece que no está mirando vale es ese si si ya si ya apareció yo queriendo colega vale ahora es el momento corre 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 viaja en globo también todo el mundo viaja en globo vale de todas formas cuidado de todas formas me interesan a lo mejor pillar a gente con rango ese en realidad pero me interesa para para mandarlos al ataque y demás pero bueno ya podemos entrar por aquí y y me voy a poner esto para ver un poquito mejor y parece que no hay nadie vale 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 pues venga una cosa rápida antes de que vengan hay demasiado globos ¿eh? eso mola también eso mola vente para acá que el chaval ese está viniendo que el chaval ese está viniendo vente por aquí vente por aquí vente por aquí vente por aquí y por aquí sin hacer mucho ruido a hacer posible Pablo bien y aquí lo podemos guardar y están lejos no supuestamente están lejos bien y ya no lo podemos llevar y supuestamente no habría ningún problema no es gran cosa pero es un genio de las armas nucleares madre mía como que no es gran cosa chaval quedan 5 objetivos y además se ha actualizado esto haciendo que eliminado el ex soldado y extraído el ex soldado vale eliminado el helicóptero claro eso lo hice en la anterior misión que salió mal por el tema de quiet que empezó a disparar helicóptero a todo el mundo y lógicamente se cargó también al soldado pero bueno ahí estamos ahora mismo que lo he hecho más o menos bien así que nada venga y ya está pues nada ahora por los otros 5 y me parecía que el coche estaba ardiendo yo flipo en serio bien a ver tenemos aquí el vehículo blindado bien ya lo tenemos que me gustaría pillarlo por otra parte tenemos aquí ya el sitio el pueblo parece que lo que hace es bueno un recorrido tan largo no puede hacer supongo que volverá ¿no? digo yo así que lo que vamos a hacer es irnos para acá o algo y ver aquí qué es lo que pasa aquí están todos estos de alerta no, no no, no creo vale ya está colocada la mina ahora me voy me iba a acercar mucho más pero siendo yo y con la tontería de antes mejor no me acerco tanto ¿no? y como que mantengo más las distancias ¿no? cuidado cuidado que bien que te has tirado para el otro lado campeón y para mí a lo mejor uno de los objetivos secundarios es extraerlo ¿no? fijaos madre mía chaval impresiona que sí hasta luego vale genial y por aquí podría incluso entrar fijaos esto nunca lo he pillado ¿no? la tifola o la tifolia no sé lo que es vale pues es nueva ya me extrañaba a mí vale ahí tenemos a un señor genial tenemos a otro y por aquí no tenemos más nadie bien la cosa es ¿puedo disparar desde aquí? no tengo ni idea no tengo ni idea pero lo que sí que sé es que me van a ver ese no pero ese tampoco ahora mismo ya no chaval ¿cómo me la juego? ¿cómo me la juego? no me la jugaría yo así yo soy snake y yo así no me la juego ni de coña más con mi suerte ¿lo ves? lo que te digo o sea me ven estupendamente ¡ojo! y no me quejo no es una queja está bien que me vean así mayor dificultad mayor reto y más real porque ¿cojones? a cagar para mí no creo que lo vean lo llegan a ver y ya vamos me descojono bien tenemos que entrar a la mina ¿dónde está la mina? ¿vale? pues nada sigamos a ver en serio no sé por dónde se entra tronco se tiene que entrar por algún sitio pues estoy aquí ¿no? pues por detrás mía por detrás mía sí por detrás mía se entra justamente donde prácticamente vengo por aquí también se podría entrar ¿no? ¿y la mina sería todo esto o cómo? no tengo ni idea la verdad pero bueno vamos a probar vamos a probar vale allí tenemos a uno nuevo y no veo más nadie veo aquí una torre de radio de estas una antena mejor dicho vale aquí tiene que estar yo estoy ciego ¿no? vale ahí veo algo que brilla lo cual también sería interesante pillarlo tenemos a un señor un señor con muy buenas habilidades la verdad pues me interesa mucho que se vaya para arriba este en cambio no me interesa nada y me lo podría cargar la verdad pero no lo voy a hacer soy así de guay muy bien ahí está tranquilito durmiendo mientras que los otros están por ahí haciendo lo suyo ahí hay uno y ese me va a ver ese me ha visto ya antes dos veces ¿eh? por aquí no hay nadie muy bien te caes ahí está y ahí ¿qué es lo que hay? ¿tú? pues nada de momento no está saliendo la cosa mal de momento claro está y espero ¿dónde está el helicóptero tío? vale está pasando de largo y espero que no se den cuenta porque está bastante lejos siempre que no mire para acá genial lo que sé es que nos estamos acercando el chaval ese me interesa y ese no y eso no bien tengo que sacar o sea tengo que extraer porque es lo que yo mierda ¿quién coño me ha visto? lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía vale vale a ese sí que le podemos disparar al de la ese corre corre cago en todo joder entre una cosa y otra vale métete aquí dentro compañero y vamos a intentar matar al otro con paciencia pero con esmero que el otro al final no sé dónde se ha ido vamos se está yendo para abajo vale no sé si alguien lo verá creo que no así que creo que es el momento en bodafone creo que me voy a cargar a los demás me da a mí es que me la estoy jugando demasiado me la estoy jugando mira por aquí se puede entrar es que me la estoy jugando demasiado creo yo eh mierda mierda que hay más peña joder pablo que te pasa tío te muevas tanto por favor tú no metes ¿no? gracias vale la he liado bastante vale allí al fondo parece que no hay nadie vamos a pillar esto vamos a pillar bueno 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 y aquí ¿qué es lo que tienen? chaval madre mía cuánto diamante en bruto en bruto a ver y por aquí esto lo podré abrir perfecto vale me queda poco silenciador porque soy tonto y lo gasto bastante bien y ojo podríamos probar la mano es verdad la mano todavía no la he probado tengo que probarla es que se me olvidan cuidado que puede haber pasillitos vale por ahí parece que hay una puerta esto tiene pinta de jeje sabéis de que tiene pinta ¿no compañeros? de laberinto vale vamos a ver aquí va a dar salida a un sitio bastante interesante voy a poner esto que molesta la luz vale ahora también molesta porque va a molestar igual vale y ya está está muy bien el efecto de de contraluz y demás vale por aquí creo que sería el lugar perfecto para sacarlos ¿no? rápidamente aunque para ello me tengo que cargarlos de alrededor que creo que hay ¿no? cuidado porque están arriba supuestamente a ver no vale quería que estaba apareciendo aquí pero no he aparecido aquí vale 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 me mola me mola hay un señor solo y además siempre puedo explotar la dinamita y quedarme tranquilito el señor ese también me lo podría llevar voy a intentar llevármelo ya de esa zona ¿sí? rápido 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 que viene y como viene voy a ir para allá antes de nada para rodearlo por si se da cuenta se da cuenta el cabrón ese tío vale ya está hecho todo el mundo durmiendo vamos a ver si los podemos sacar si es que están todos aquí o no que espero que sí y ver o sea aquí hay más sitio todavía pues nada wow cinemática que bien no por favor que no nos salgan los soldados estos del infierno por favor o a lo mejor ya a lo mejor nos encontramos a los testigos ya muertos qué pasará tío me pinta que se van no sé se van se van van a seguir del fuego o algo o qué tengo una mala sensación ahora mismo ¿qué pasa con ellos? están todos muertos son niños lo he dicho un poquito antes de que vengan de enseñarnos y hay que matarlo obviamente no lo voy a matar aquí la moral toma diamante ok estaba claro no iba a ser un chicle ¿no? y diamante que puro puro no lo pienso matar lo pienso sacar que cojones pero y el silenciador ¿por qué no ha funcionado? vale 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 le ha disparado el cubo ¿o qué? amigo qué bueno qué crack qué crack lo que pasa es que ahora me van a buscar todo el mundo y el silenciador ¿qué? vale vale qué bueno chaval quería que lo había matado en plan sangre fría el cabrón genial genial lo que piensa hacer todo es en fila es el colacao vale vale me callo wow los chavales tienen que flipar no hay que malgastar los este tío ¿qué le pasa? no pueden dar bueno no pasa nada no siento las piernas eres como Ramón venga vamos a pillar todos los quería en serio quería que se lo había cargado yo que sé en plan no sé la misión oh la misión la misión yo que sé tío ¿qué está pasando? chicos no me seáis rebeldes castigaos a vuestro cuarto venga entra eh hay soldados en cuidadito ha dicho a la izquierda no a la derecha ¿qué pasa? ha dicho a la izquierda y no a la derecha ¿y qué hay aquí? la misión fracasa vale vale bueno están todos dormidos y no no voy a ir por ah no si no es nada genial creía que era algo que tenía que pillar pero no vale pues nada creo que es más o menos fácil tenemos que ir a la izquierda a lo mejor ha dicho cuando salgamos de aquí ¿no? que sería también lo más probable esto va a estar muy guapo pero lógicamente no soy subnormal y no me la pienso jugar pilla y el otro ¿qué pasa? no se ha enterado de nada sí vale ya he perdido el silenciador ahí está chaval en toda cabecita que te da compañero callados está despertando mierda está despertando a los otros acabo de perder el silenciador así que hay que matarlos tú baja venga ya chaval vamos a ver y la chica esta ¿dónde está? cojones vale tenemos misión mira apoyo entrega de suministro otra vez porque es que o si no cargamento el cargamento actual que tengo oh 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 ojo 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 porque puedo utilizar lo que viene siendo el puñetazo bueno claro pero tan tan lejos no puedo llevarlo me parece bueno pues nada cuerpo a cuerpo quedas ahí chavales puedo decirle vale están quietos nadie por aquí nadie por ahí estáis quietos ¿no? no os mováis da igual ya que se han movido a ver a ver a ver a ver venga ahí vamos vamos vámonos vámonos señores lol vale vale mierda vale bueno si vamos por aquí no pasa nada ¿no? yo flipo en serio tercer reintento bien no y he fallado claro he fallado no sé ni cómo vale necesito ¿se van a cagar? no no se van a cagar entrega de suministro no primero ven chaval ven para acá ahora helicóptero ¿por dónde? corre 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 vale es que es que yo no entiendo tío o sea os explico porque habré cortado todo seguramente la cosa es que me los cargo a todos genial todo muy bien y muy bonito pero pero resulta pero resulta no 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 a ver misiones no entrega de suministro ya me he hartado ya me he hartado a ver vamos a ver vamos a pillar vamos a pillar esto esto sí que lo vamos a pillar ahora mismo ahora mismo y vamos a enviarlo a este señor muy bien mientras tanto tú campeón ¿qué te pasa en la cabeza? me cago en todo que tienes un casco pero en la nariz no ¿no? bien muy bien luego esto es para mí y esto amigo mío es para ti compañero te lo ha ganado para ti genial luego allí tenemos a dos más vale tú compañero ¿dónde está el paraplégico? aquí está ven para acá bien los chavales por ahí corriendo sí señor dos más normal recalgo un poquete y vámonos para allá que va a llegar ya mierda ha llegado antes de lo esperado la verdad vale buena Pablo vale buena Pablo tío ahí sí ahí también dos balas para dos campeones buena chaval dos balas para dos campeones ¿eres tonto o qué? joder Pablo es que me enfado por manco tronco joder ven para acá bien vámonos corriendo me voy a cargar el helicóptero ese ahora mismo ahora bueno en cuanto coja él lanza lo que sea tío no sé ni lo que es chaval lanza granada no es lo que sea es que no me sé los nombres bien quédate aquí tranquilito que yo voy a por el paquetito mierda el enemigo va a reforzar la cuidado genial helicóptero ven para acá no puedes venir no pues de momento sigamos en la marcha es que va a venir es que yo lo sé va a venir te estoy esperando que sé que apareces por aquí campeón te estoy esperando ahí vienes a dar la vuelta ¿no? hijo de por favor Pablo no falles ahora ¿por dónde viene? ahí estás ahí estás vale vale no 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 genial a cagar hijo de tu madre no espérate que me cae encima con la suerte mi casi 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 o sea me llega a caer o le llega a caer al chaval este y seguro que ya no siente las piernas nunca más vámonos compañero al carajo el helicóptero que tanto que en serio flipa os pondré os pondré seguramente habréis visto ya o no sé o lo veréis ahora a continuación de cuando termine la misión veis eso porque es que es flipante tío es que es flipante cuidado ahora no me vayan a ver o algo ahí que es lo que hay sería una flor ¿no? no ahí hay alguien vale están detrás de mí bueno pues vámonos corriendo venga bien a ver ¿quieres bajarte? gracias y ese chaval ¿qué? vale es que entonces la misión tendría que pero ¿queréis venir aquí de una maldita vez que os aparecéis tontos? a ver ¿quién es el pringo de turno? hola pringo de turno adiós pringo de turno si estoy un poco alterado no como le hagan daño a los chavales ahora que están viniendo por aquí si es que vienen y encuentran es que son mongolitos este este era el listo y se quedó sin pierna los otros no se han quedado sin pierna pero pero por poquito ¿queréis venir? joder pero vamos a ver ¿sois subnormales? ¿o qué os pasa? pregunto ¿queréis venir ya chavales? vamos 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 en serio pues la otra vez era igual solamente que había un helicóptero que me he cargado eh venga hijo mío entra vale ¿vosotros podéis entrar solitos? ¿o necesitáis que voy a entrar yo también? venga ¿ahora quién coño? me voy a bajar me voy a bajar por apoyo y demás a ver pero ¿quién coño está disparando? pero ¿quién dispara? si es que estaba viendo que ¿queréis entrar subnormales? bueno pues subo yo pero ¿quién dispara? tío a ver ah vale que a lo mejor os tengo que coger yo tócate los huevos tócate los huevos no sabéis subiros a un maldito avión para adentro yo flipo tío yo flipo vaya misióncita vaya misióncita voy a quitarme ya esto porque bueno si es que me lo quito ahí está y mejor madre mía el polvaco que están levantando vale pero ¿por qué siempre me tienen que percibir y no se pueden hacer en completo sigilo tío? ¿por qué el propio juego ya te dice que no? ¿por qué es el propio juego el que me está diciendo que no? no me dejo ninguno ¿no? no chaval quiet cojones el susto que me ha estado creía que iba a ser ahora uno de los notas estos fantasmas o como se llamen chaval es que yo flipo tío mira ahí me he dejado cajitas bueno da igual entra entra mujer en serio la mujer no ha servido para nada es que para misiones así no sirve sirve para ir a saco yo que sé o para no sé para ir a saco sobre todo pistola de agua ¿cómo? pistola de agua ¿lo han leído? ponía pistola de agua muy bien una S genial nombre código Fox genial no está mal no está nada mal me alegro pero joder tío es que es que en fin 325.000 guau chaval mucho esta vez mucho y fuera recompensas item de niño vale muy bien me importa lo que yo sé pollito vale y soldados de elite que lo voy a pasar muy bien me gustaría tener ya soldados de elite de ese la verdad porque se van a cargar el helicóptero y yo a los chavales no los voy a meter aquí tío digo yo ¿no? ves que mira como está me cago en todo pero vamos a ver es que no me lo creo punto de control otra vez tío es que yo flipo es que yo flipo y vamos a ver que nos cuentan ahora mira toda la familia de aquí los voy a llevar al zoo con los animales las cabras y las cebras y todo soy todo bueno los chavales tienen que estar flipando y al de las piernas a lo mejor le ponemos unas piernas de mentira pero bueno que puedan dar o algo fijaos una camilla supongo para inválido que cabrón es Ney dice venga vamos no cojas al inválido eh no lo cojas eh que pasa los va a matar que pasa tío que me he perdido tienen el skull de Fox que cojones está haciendo Miller además que no tienes una pierna tringao eh 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 vale pues sabemos que tiene parte del brazo la axila vamos eso explica como lo han levantado antes ah chaval vale que tiene una pierna rota no es paraplejo pues no no lo he notado ya pero nosotros hemos tenido una vida antes o al menos una niñez ellos de momento no te imaginas que ahora se convierten en adultos con lo del paso del cigarro que por cierto el iPad ese raro y droid es la leche o sea también es un mechero yo no sé que no puede hacer eso chaval limpiarte el culo bueno también solamente que quedaría un poco feo pues nada bastante bastante chulo la verdad lo último no sé por un momento creía que se lo iban a cargar porque el Miller está un poco zumbado como ya sabéis el Miller es la venganza la venganza la venganza y bueno pensaba matar a la chiquilla de Quiet que bueno creo que no es humana bueno creo no casi seguro que no es humana no sé lo que es pero bueno ahí está ahí está la chica en fin espero que os haya gustado como siempre ha estado bien ha sido una misión chula ¿vale? dentro de lo que cabe dentro de los enfados que tengo y demás me gusta al menos cuando la termino y veo ya todo lo que ha pasado y todo está bastante nada genial un gameplay no sé si cortito o no no tengo ni idea de cómo voy a hacer los cortos a lo mejor 45 minutos a lo mejor 25 o entre medias así que nada espero que os haya gustado como siempre la verdad es que no sé dónde o sea no sé dónde está el perro para visitarle pero bueno lo que hay es que no no me lo pone si me lo indicase porque aquí todo esto de marcas de perro no es que sea dónde está el perro simplemente porque es el símbolo de de la base pero me mosquea un poco además no se puede interactuar con el cachorro es muy feo porque yo me lo encontré aquí cuando salí en plan en plan como bienvenido y no lo puedo acariciar ni nada o no lo sé igual que a los soldados yo no le puedo saludar aunque me han dicho que sí se puede pero ni idea en fin lo dicho espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver adiós un saludo un saludo